Aprovechar para brindarle el novillo de mi presentación en mi tierra a todos los aficionados, amigos, familiares de mi peña taurina de Salamanca por supuesto a la junta directiva que se dé su constancia y apoyo para que yo cumpla mis sueños, va por ellos. Qué bonito detalle ha tenido, qué bonito detalle porque la escuela taurina de Salamanca como a todos los niños y alumnos les ha apoyado, les ha ayudado muchísimo en su carrera. A la peña, a la peña, y a la escuela no. Una peña que le sigue activamente allá donde Torea. Hombre, se van de la sierra, muchísimos se han desplazado hasta aquí, han puesto autobuses gratis hasta Salamanca. Y en su ve de bus estuvieron allí en Francia.